Yo soy Cornelio, tu elotito favorito me lo paró yo paro con una mano, lo paro que yo la vi ya 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 te va en el dancing el taxi la conocí caminando por un bajö estaba sexy pero secsxy ella hace todo, de todo, de todo, de todo ella hace todo, de todo, de todo, de todo Yo la conocí en un taxi, en camino al club Yo la conocí en un taxi, en camino al club Me lo paro, el taxi, me lo paro, el taxi Me lo paro, el taxi, me lo paro Lo paro con una mano, lo paro que yo la vi Yo, yo, yo te paro el taxi, yo, 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 yo te paro el taxi Cornelio time